Hola, buenos días Juan. Sí, la verdad que sí, bajó un poco ahora. Ya no es tanto como las primeras horas. Bien, y están acostumbrando o mal acostumbrando, ¿no? Al hincha de San Jorge a quedarse con los clásicos. ¿Cómo lo toman ustedes? Sí, la verdad que contento, feliz más que nada por nosotros, bueno, por la gente que siempre acompaña. Que sí, no sé si mal acostumbrando o no, pero bueno, la realidad es que venimos jugando bien y hace un tiempito ya y hace rato que venimos ganando los clásicos. Sí, así veníamos los dos bien. Los dos equipos, si bien el campeonato recién empieza, van cuatro fechas, los dos estábamos punteros, con buen plantear los dos. Y bueno, fue la primera parte, creo que fue... Creo que golpeamos, cuando tuvimos que golpear, hicimos los goles. Supimos aprovechar esas oportunidades. Y bueno, ya después del segundo tiempo, era cuestión de aguantar, tratar de detener la pelota. Sabíamos que ellos también juegan, que había que por ahí cuidar el arco nuestro. Pero creo que lo hicimos bien. Salió un lindo partido, un lindo clásico. Daba la impresión esa, ¿no? Como que en cualquier contra, o empataba el Cabe, o San Jorge se quedaba con la victoria más abultada, ¿no? Sí, 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 es así. Nosotros por ahí, en esa decisión de aguantar el partido, ellos con la necesidad de salir a descontar, por ahí quedaban mal parados, y nosotros con los jugadores rápidos que tenemos, pudimos incluso hacer capaz un golcito más también. Pero bueno, no se dio, se terminó así. Bien, lo hablábamos antes de comenzar, ¿no? Fundamental para ser protagonista, la columna vertebral y tener un buen arquero, ¿no? Lo de Escalante, el fin de semana ha sido, la verdad que descomunal, ¿no? Sí, sí, lo de Seba increíble, sacó un par de pelotas ahí impresionantes. Bien. Bueno, ahora, ¿cómo está? ¿Cómo queda el equipo? ¿Quedaron punteros? ¿Hay que tener los pies en la tierra? ¿Sostener lo que se viene haciendo? Sí, sin duda, fue un partido, van recién cuatro fechas. Si bien por ahí es importante ganar un clásico, más que nada lo anímico, lo grupal, que suma un montón, ahora tenemos un partido importantísimo, el fin de semana contra San José, para seguir prendidos ahí arriba. Bien. Bueno, debut del técnico, el técnico que debuta gana, dicen, ¿no? Bueno, Federico, ¿cómo lo tomaron ustedes a eso? ¿Los sorprendió también la decisión de Fabrizio en la semana? Sí, sí, la verdad que fue una semanita bastante movida, porque, bueno, nos enteramos con, creo que todos ahí con la decisión de Fabrizio que iba a ir para Adepro, que estaba más que merecido, la verdad que no podía no aprovechar esa oportunidad. Así que, bueno, lo de Fede fue, o sea, bien, lo tomamos bien, tiene todo el apoyo nuestro, de la comisión, de los jugadores, así que, la verdad que, aparte ya hace un tiempito ya que está, lo conocemos, sabemos cómo trabaja, que le mete muchas ganas, entonces eso también está bueno. ¿Para qué está este San Jorge, Manu? Y bueno, estamos para cosas grandes, creo que lo demostramos el fin de, pero bueno, tenemos que tener los pies en la tierra, van cuatro fechas recién, pero bueno, siempre estamos preparados para dar lo máximo. Bien, nos decía también Sebastián Escalante antes de la fecha, que lo importante era sumar los seis puntos, bueno, se logró, ganó la reserva, ganó la primera, ha sido un domingo casi perfecto, ¿no? Sí, la verdad que sí, dijimos que era importantísimo por ahí que quedan los seis puntos, y quedaron, así que un domingo excelente. Bien, en lo personal, ¿cómo estás? Volviendo, después de no haber estado presente en la primera fecha, ¿cómo estás? No, no, estoy muy bien, me fui una escapadita a Santa Rosa, jugué unos partidos ahí, sabiendo que yo estaba echado, que las primeras dos fechas no la iba a poder jugar, así que bueno, surgió una posibilidad de jugar la Copa Entre Ríos, así que... Buena experiencia, ¿no? Una linda experiencia, sí, una lástima que perdimos el Clásico, ahí no pudimos pasar a semifinal, pero bueno, la gente muy contenta porque se hizo buenos partidos. Manu, agradecerte. Gracias. 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 Gracias.